Hola amigos de Youtube, en este video los explicaré casi muchas palabras que quiero decir. Hoy, no pude hacer un video porque algunos dicen que quieren videos graciosos videos gameplay por eso no lo hice. Bien, a responder esas preguntas. Número 1. Algunos me dirían que pasaría si le gano a Pedrinty. Bueno. Como Pedrinty es un buen youtuber de Venezuela. Si llevo 100.000 suscriptores soy un crack xd. Número 2. Otras personas me dirán que pasaría si le ganas a tu amigo Alberto Vela. Si le gano. El se rendiría y me honrará a mi como su rey. Número 3. También algunos no saben que pasaría si yo me transformo en un super saiyajin. Bueno. ¿Quieren que los muestre? Ok. Me transformaré en super saiyajin. ¿Qué les parece? No miento porque soy Gabriel. El super saiyajin 2. Ja 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 ja. Prepárense. Porque con mi furia no se meta si no serán muertos xd. Número 4. Alberto me dijo que le harías con la mujer. Primero. Le podría hablar y decirle ser su amigo. Segundo. Puedo tocar su culo a veces en el momento exacto. Tercero. Pues entonces me la toco xd. Y por última número 5. Hasta un amigo mío me dijo cuando subirás el próximo video. La verdad veré si intente hacer un oje in play y cueste lo que cueste. Ahorita ahora tengo 5 suscriptores en mi canal. Que bueno que está creciendo el canal. Bueno gente de Youtube. Espero que les haya gustado este video. Por favor. Comenta. Dale me gusta. Y por último no olviden suscribirse pa' mi canal para ver mis videos. Adiós y nos vemos en el próximo video. Adiós y nos vemos en el próximo video. Adiós y nos vemos en el próximo video.